Nuestro error fue, en la primera desafectación, de no hacer un compromiso más específico con las comunidades. Entonces, por eso es que dentro de las 211.000 hectáreas, incluso, las comunidades, a pesar de que dicen que esas comunidades tienen que hacer un uso sostenible del suelo, igual han desmontado sus 50 hectáreas y no quedan ya bosques.